Quise ver mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo aguantarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Ni tomando como loco, ni con otro amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor de mi vida Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Que ya no somos Duele más a ver, no somos, ni con otro amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor que sea Te veo en El Poblao, pues. Remix. En un pH en El Poblao me la comía. De ella me quedé enchulado, yo no sabía. Hacemos poses que en verdad desconocía. Esa noche no la olvidaba. Le compré unos panty mosquinos pa' que modeles. Y un perfume bomba, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en un pH en El Poblao. Se compró unos panty mosquinos pa' que modeles. Y un perfume bomba, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en un pH en El Poblao. Eh, eh, yo nunca le altero el pH. Te quiero en cuatro pa' que grites how shit. Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches. Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache. Ella solo disfruta de mi pH. Baby, baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money. Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby. Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID. Y yo soy eterno como COVID. Tú estás en mi penjao y ellas están en el lobby. Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over. Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers. Eh, eh, eh. Yo soy el que la despisto. Le compro unos panty, tú una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se los meto. Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo. Y si tú tienes los papeles de este culo, porque ha pagado caro y yo facturo. Panticitos mosquinos y acá lo oscuro. Ella prende el pavaretto y luce el culo. Dale, ponte la bota y que la anota. No a mí ni mamá sota, está en el gota. Yo tengo que sudarla, que está agota. Y en Colombia tú me dita, mamá sota. Un chin. Todos quieren un chin. Que la nena de Medellín, los bebés me venen. Dicen que chinga, Karoli. Karoli. Eh, un chin. Todos quieren un chin. Ni la nena de Medellín. Por que el booty que tenemos brinca como trampolín. Le compro unos panty, nos vino pa' que modele. Y un perfume, un... Ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado, con este hue puta en el poblado. En el cuarto, bebé. Me lo le da así como yo le doy. No compro un juguete porque cuando él no esté me piense. Y también. Y también. Me compro unos panty, moquinos pa' que mujeres. Y un perfume, ay, qué rico huele. Tú eres el culito mío, ya yo tengo los papeles. Yo no voy a meter. Me lo vas a meter encerrar. Me lo he hecho en el colar. Me lo he hecho en el colar. Ya tú sabes cómo va. Le encerré mi PH. Le compré una CH. Ella nunca pidea porque yo soy un cachet. La dejé mojadita. Vuelta flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro baby tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki niki Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki niki Perreaste desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos encerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bon Quiero que me modeles y me grabes con el phone Joveando ese culo baby tienes el don Pa' pedir permiso mejor pido perdón Viciado, wow, wow, encerrado en el penjao Wow, 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 con la vista del poblado Wow, 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 en el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compro unos panty moquinos pa' que mujeres Y un perfume bon Ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el cola Me compro unos panty, no tengo pa' que morir Y un perfumeo, ay, que rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrados en el pecho y en el colar Yeah Crisín, Karol G, to' estoy en frío Nathani Shander, she's a baby man Niki, 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 I'm you Nathani Shander, lo bro This is the remix Alex, the big pieces Penix, la hindú traen Puerto Rico y Colombia X-A-T-C-C X-A-T-C-C Gracias por ver el video. 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 Gracias.